¿Qué representa para ti la naturaleza? Bueno, yo siempre he sido muy apasionada de la naturaleza. Es algo que desde Chiquita me ha llamado la atención. Tener un contacto con la naturaleza es una pasión mía. Entonces, pude, me apuntó, desde estos cuadros, fue representar la naturaleza en diferentes aspectos, pero siempre ligado a algún comportamiento humano. Esto me di cuenta ya al finalizar mis obras, que yo inconscientemente seleccioné la naturaleza como el hilo conector de estos. Oye, tienes una gran pasión, pero además es una pasión que viene también en tu familia. El pintar, la escultura, todo esto. ¿Cómo te sientes? Porque seguro, además con el mismo nombre, así que platícanos cómo te sientes en esto. Claro. Bueno, yo no me puedo comparar, la verdad, con mi abuela, que es una artista, en verdad. Pero la verdad es que también disfruto muchísimo el arte. No solamente el crear arte, sino también el verlo, el verlo, pero y el analizarlo y el verlo su significado detrás, que es algo que, claro, apuntó con mi abuela, me ha enseñado a hacer. Oye, ¿seguirás con esto? Porque esto es un gran arte que estás, tienes una gran calidad. ¿Qué piensas con todo esto? ¿Seguirás haciéndolo? ¿Te gustó? ¿O sea, simplemente un proyecto escolar? ¿O te dejo algo más? Bueno, siento que el arte, este, no voy a estudiar nada relacionado con el arte, voy a estudiar medicina, pero el arte siempre es un escape, ¿no? Es como una representación del alma en algo físico. Es algo que mi abuela siempre me ha dicho. Entonces, el arte sirve de representar lo que llevas dentro y es como un escape. Entonces, no lo seguiré como carrera, pero como un hobby o como algo para mí, no solamente para los demás, sino para mí. Pues muchísimas felicidades, Teres. Gracias.